Ciudadanos Observando también repudia la traición de diputados priistas y del panal al pueblo potosino. El diputado Jaén Jonjitud, de veras, de veras, una persona sin palabra. Al final de la sesión lo cuestioné personalmente y le dije, oye, ¿qué pasa señor? ¿Usted no tiene palabra? El día de ayer hablamos donde usted tenía una postura y el día de hoy sale con otra completamente y su respuesta fue, Señor, son órdenes de arriba. Esa gente da vergüenza, esa gente no puede estar ocupando un banquillo donde gana 165 mil pesos para darle la espalda a la gente.